Las tres cosas más importantes para hacer una oferta a una vivienda. Número uno, no dañar el ego de la propiedad. A veces para argumentar que quieres bajar un precio de un piso, dañas el ego de los propietarios diciendo que el piso está derrumbado, que no vale para nada, que está para reformar, que es muy feo... Todo eso destrozas cualquier opción que tengas. Número dos, hablar convencido de la última cifra que quieres pagar. Y punto. Esa solidez se nota y se transmite mucho cuando haces una oferta. Número tres, tener muy claro los tempos para escriturar. ¿Cuándo reservo? ¿Cuándo agarras? ¿Y en cuánto tiempo escrituro? Esa solidez se sigue transmitiendo mucho para hacer una oferta. Hay gente que hace ofertas y después dice que tiene que ir a la entidad financiera todavía a consultar. ¿Pero qué solidez es esa? ¿Qué tipo de argumentación puedes trasladar a un propietario de esa manera? No es suficientemente sólido. Las argumentaciones tienen que ser concisas, claras y cerradas. Esa es la oferta perfecta. ¡Gracias! Gracias.